La Reina Sofía ha inaugurado esta mañana en Cuellar la XXII edición de las Edades del Hombre, que permanecerá abierta en el municipio segoviano hasta el próximo 12 de noviembre. Con máxima puntualidad, Doña Sofía aparecía en la iglesia de San Andrés, la primera de las sedes visitadas en un recorrido que se ha prolongado durante aproximadamente una hora y media y en el que los cuellaranos no han querido perder la oportunidad de saludar a la Reina Emérita, desde todos los rincones del municipio. Así, desde la calle Cilla y a lo largo de la calle Palacio, invitados por el buen tiempo y por el día festivo, los vecinos de Cuellar vitoreaban, piropeaban y aplaudían a la Reina Sofía, quien, acompañada del obispo César Franco y de una gran comitiva eclesiástica y política, ha visitado posteriormente las iglesias de San Martín y San Esteban. El obispo de la diócesis segoviana agradecía la presencia de la Reina Emérita en Cuellar, valorando su interés por el arte y su estima por las edades del hombre y, en alusión al título de la muestra, Reconciliare, señalaba que se trata de un término que evoca una necesidad urgente en nuestra época, lacerada por guerras, terrorismo o homicidios. Reconciliare es una exposición comisariada por Miguel Ángel Barbado que cuenta con más de un centenar de piezas, entre cuadros antiguos, lincios modernos, fotografías, esculturas e incluso videomontajes. Reconciliare es una exposición. Reconciliare es una exposición. Reconciliare es una exposición. Reconciliare es una exposición.